hola bienvenidos otra vez a mi canal este vídeo me emociona bastante yo sé que siempre digo lo mismo pero en serio este caso es enorme primero quería que vieron mi suéter porque justo este suéter combina bastante con mi cabello que es mitad y mitad no sé si se ve pero es de que azul y naranja entonces está súper chido porque me combina pero bueno igual antes de comenzar como siempre aquí abajo les dejo mi instagram por si me quieren seguir porque siempre estoy ahí y si me mandan mensajes siempre los voy a contestar y siempre estoy subiendo cosas después y por aquí se los dejo entonces bueno antes de empezar también quiero que sepan que siempre leo todo lo que me ponen en los comentarios y todos los casos que me sugieren este caso en específico y ya me lo habían sugerido creo que desde que subo vídeos me lo sugieren pero siempre tengo una lista como de casos que tengo que investigar y cosas por el estilo de los cuales yo ya conozco y así entonces yo ya me mido más o menos en el tiempo depende de qué tan pesada esté la semana en la escuela y cosas por el estilo yo digo como que ah ok no tengo tanto tiempo para hacer esa investigación tan grande o cosas así entonces no había tenido el tiempo suficiente como para investigar bien este caso hasta ahorita entonces ya por fin lo puedo hacer pero para que sepan que vi que un chavo me lo sugirió dos veces entonces dije ok ya lo voy a hacer y aquí está pero para que sepan que así tomó consideración todo nada más que pues pospongo las cosas pero bueno este caso es sobre la desaparición de chris cremers y lisane froun tiene muchos títulos las chavas holandeses que desaparecieron en panamá o el caso de el sendero del pianista y la desaparición de los chavos como le quieran poner pero bueno ya para empezar con el caso chris cremers nació un 9 de agosto de 1992 en holanda y media 1.67 centímetros y lisane froun nació un 24 de septiembre de 1991 en holanda también y media 1.83 centímetros chris que en el momento de su desaparición tenía 21 años es escrita como una persona muy creativa de mente abierta responsable y que le encantaba escribir sobre todo como en su diario era bastante dedicada en la escuela y de hecho acababa de graduarse de educación social cultural con especialización en educación de arte en la universidad de utrecht espero estar diciendo eso bien lisane por otra parte que en el momento de su desaparición tenía 22 años es escrita como una persona optimista muy inteligente era una jugadora apasionada de voleibol y siempre estaba motivada por nuevas aventuras lisane se graduó en ciencias aplicadas en deventer ahora un tiempo antes de que fueran a su viaje a panamá lisane de hecho se había mudado como en el mismo cuarto en un dormitorio con chris y trabajaban juntas en un café restaurante porque precisamente estaban ahorrando para este viaje que querían hacer las dos eran bastante unidas entonces ahorraron desde seis meses antes justo para este viaje en panamá el chiste era irse por seis semanas para aprender español y también para hacer como un voluntariado con niños pequeños y bueno para marzo del 2014 las chavas ya estaban súper emocionadas y súper listas para irse a su viaje y finalmente el 15 de marzo del 2014 las chavas llegan a panamá este viaje era también como parte de una celebración que se querían dar como para perdonen la redundancia pero celebrar que se habían graduado ahora durante las primeras dos semanas que se estuvieron quedando en panamá todo estuvo increíble y el 29 de marzo llegaron a boquete para vivir con una familia local ya ven que hay familias que pues prestan su hogar le dan hogar a gente extranjera y cosas por el estilo entonces esto fue lo mismo se iban a quedar con una familia local y iban a estarse hospedando ahí por un mes mientras cumplían con el voluntariado de los niños todo iba de maravilla de hecho estaban tomando clases español en una escuela que estaba por ahí cerca incluso hicieron diferentes amistades gente extranjera que también iba a las clases español gente del pueblo pero el primero de abril todo cambió el primero de abril chris y lisane investigaron sobre el sendero de el pianista este sendero es más o menos como una parte turística en ese tiempo no lo era tanto como lo es ahora pero aún así sigue siendo parte del turismo es una caminata muy linda y precisamente cuando uno termina ese recorrido cuando termina la caminata llega a una parte que es la división continental que es la franja que divide chiriquí y bocas del toro entonces esto es como todo el propósito de la caminata es justo llegar a la división continental y ahora en este tiempo no había tanta información en internet acerca del lugar pero aún así lo investigaron así que no era como que llevan en ceros sabían más o menos qué onda con el lugar y justo este día también conocieron en su escuela de español a un hombre local que resultó ser un guía un guía local bastante reconocido en el área y les ofreció un paquete y era un paquete bueno les ofreció hacerles el recorrido hacer la caminata y obviamente iba a ser una caminata guiada por el que ya sabía bien cómo moverse y como cosas sobre la historia y sobre la zona pues y quedarse una noche en su rancho o como no es como casa de bosque porque es una jungla entonces no sabían cómo describirlo simplemente tenía como que su lugar ahí casa de jungla rancho como le quieran llamar entonces pues era eso hacer el recorrido guiado y aparte quedarse en la noche en su casa en la jungla de hecho chris y lisane rechazaron esta oferta pero sí quedaron con el hombre de verse al día siguiente para visitar esta casa rancho en la jungla y por razones desconocidas rechazaron la oferta y no quisieron hacer el recorrido con el guía pero aún así decidieron ir solas ahora quiero que sepan que este lugar si es relativamente peligroso cuando el camino está marcado está guiado por así decirlo para que llegues a la división continental después de llegar a la división continental ya no es territorio marcado entonces es muy fácil perderse en un bosque en una jungla porque pierdes tu sentido de orientación y a veces crees que vas para enfrente pero a lo mejor estás yendo para diagonal es mucho problema cuando no hay veredas o sea si uno se pierde subiendo chipinque en una jungla así o sea es muy difícil recorrerlo solas pero bueno como les digo para la división continental es turístico así que obviamente si hay como señalamiento si hay un camino pero después de la división continental ya no hay nada que te guíe entonces pues precisamente no deberías de ir más allá de aparte de que para qué quisieras ir más allá si ya no hay nada y la caminata desde su principio hasta la división continental para gente que es saludable y que acostumbra caminar o a hacer ejercicio lo que sea que está acostumbrado a todo esto es una caminata que dura seis horas así que si es bastante tiempo pero bueno un poquito después de que investigarán sobre este lugar turístico las chavas decidieron irse a comer a un restaurante con dos chavos holandeses que habían conocido por ahí y después de eso a las 11 de la mañana agarraron un taxi y fueron al sendero de el pianista con el perro de la familia con la que se estaban quedando ahora traían ropa muy ligera o sea shorts una playera como de tirantes y solita no llevaron comida extra no llevaron ropa extra no llevaron bebidas extra simplemente llevaron lo que le cupiera en la mochila de lisein la verdad sí es como bastante mal preparado porque si tomas en cuenta que es una caminata de seis horas y vas a estar en la jungla pues creo que si deberías de llevarte mínimo cualquier cosa de emergencia pero pues en base a lo que ellas traían puesto les digo era ropa muy ligera parecía que en realidad no tenían planeado quedarse ahí mucho tiempo simplemente ir a la división y regresarse por lo que traían obviamente no planeaban pasar la noche o cosas por el estilo se ve que la idea era regresar el mismo día y de hecho una de ellas hizo una publicación en facebook diciendo que tenían planeado ir al sendero el pianista y explorarlo el chiste es que la familia se empezó a alarmar la familia con la que se estaban quedando se alarmó cuando vieron que de repente el perro regresó a casa pero las chavas no regresaron sin embargo hay otra versión de la historia que dice que su maestra en la escuela de español notó que no habían regresado entonces fue con la familia y les preguntó que si ellos sabían dónde habían estado o por qué no habían llegado a la clase y aquí fue cuando la familia se alteró y se alteraron pero no tanto porque al final de cuentas ya eran adultas así que no había mucho que se pudiera hacer no era como que tan preocupante por lo mismo de que eran extranjeras y venían más o menos como de vacaciones entonces no sabían dijeron como que bueno a lo mejor y regresaron del sendero y decidieron irse de fiesta en este lugar la vida nocturna es bastante activa en general cualquier extranjero que va a algún lugar pues quieres también salir de noche a conocer entonces pensaron a lo mejor y se quisieron ir de fiesta o se quisieron ir a cenar o planeaban regresar tarde porque conocieron a alguien simplemente no se alarmaron tanto si salieron a buscar cerca del área no encontraron nada y finalmente simplemente lo dejaron y se fueron a dormir porque como les digo son adultas así que no pensaron nada fuerte pero todo cambia cuando las chicas no llegan con su cita con el guía al día siguiente con el que habían quedado un 2 de abril el guía decidió ir a casa de su familia y preguntar qué dónde estaban porque no habían llegado a su cita se habían quedado con él el día anterior muchas fuentes dicen que en realidad el guía se metió a su casa y esculcó todo su cuarto lo cual es bastante raro pero voy a tocar ese tema después y pues inmediatamente lo que hicieron fue avisarle a las autoridades y también avisarle a sus familias que estaban en holanda obviamente ellos estaban súper alterados y aparte lo último que habían sabido era precisamente que iban a ir al sendero del pianista ellas mantenían un contacto bastante fluido y bastante seguido diario les avisaban a sus papás todo lo que iban a hacer y lo último que les avisaron precisamente fue que iban a ir a este sendero ahora el 3 de abril hicieron búsquedas aéreas y también hicieron búsquedas a pie los guías locales sin embargo no encontraron nada hasta el 6 de abril la protección civil empezó oficialmente a buscarlas y a preguntarle a los locales y también este mismo día la familia de chris y lisain viajaron a panamá para ayudar con la búsqueda junto con la policía holandesa y también con unidades k9 que si no saben este término es prácticamente los perritos policía o los perritos que ayudan en las investigaciones y pasaron 10 días de búsqueda y nunca encontraron nada y aquí es cuando europa empieza a poner sus ojos en este pueblito que en su vida había tenido reconocimiento y es como porque dos extranjeras desaparecieron aquí porque nadie puede encontrar nada nadie sabe nada entonces empezó a haber bastante depresión y luego hasta el 14 de junio 10 semanas después de su desaparición todo se desató cuando una mujer indígena entregó una mochila que parecía ser muy similar a la de lisain y pues resulta que si era la mochila la mujer indígena dijo que ella encontró la mochila en una rosal cerca de la orilla de un río en el pueblo de alto romero y lo raro es que esta ubicación estaba a 12 horas de la división continental la mujer también recalcó que la mochila no había estado ahí el día anterior y que estaba en muy buen estado tanto la mochila por fuera como las cosas que encontraron adentro todo estaba en perfecto estado como si no se hubiera tocado adentro de la mochila estaban sus celulares el pasaporte de lisain 83 dólares en efectivo la cámara de lisain 2 brasieres 2 pares de lentes de sol y una botella de agua obviamente lo elemental en esto eran los celulares y la cámara para evidencia y esto es cuando todo se pone aún más raro unas horas después de ir al sendero algo tuvo que haber salido bastante mal porque para las 451 pm las chavas intentaron hacer dos llamadas al 112 que es la línea de emergencia de panamá con el samsung galaxy s3 de lisain sin embargo fueron llamadas fallidas porque no había señal les voy a hacer más o menos como una línea del tiempo de lo que pasó el 2 de abril a las 6 14 am se intentó hacer una llamada al 112 desde el iphone de chris y a las 6 58 am se volvió a intentar llamar al 112 pero con el teléfono de lisain a las 10 53 se volvió a intentar marcar al 112 y también intentaron realizar una llamada al 911 pero ninguna de esas llamadas tuvo éxito el 3 de abril a las 9 33 am chris intentó marcar al 911 a la 1 50 pm el teléfono de lisain estuvo encendido por un poco tiempo para verificar si había señal a las 4 pm el celular de chris estuvo prendido también para verificar si había señal y a las 4 19 pm el celular de lisain se encendió otra vez para verificar si había señal todo esto obviamente fue fallido no tuvieron señal el 4 de abril a las 9 33 am el celular de chris igual se prendió para ver si había señal a las 4 42 pm se volvió a encender y durante todo ese día el celular de lisain estuvo apagado nunca fue encendido para el 5 de abril a las 10 50 pm se encendió el celular de chris para ver si había señal a las 4 37 pm se volvió a encender para ver si había señal y a las 5 56 am se encendió el celular de lisain y finalmente murió porque ya no tenía batería ahora el 6 de abril a las 10 26 pm se encendió el celular de chris pero a las 10 26 am se encendió el celular de chris pero lo raro es que múltiples veces tuvo intentos fallidos de ingresar la contraseña así que no pudieron acceder a él por lo tanto podemos deducir que chris no era quien tenía el teléfono porque no se sabían la contraseña pensaron que para este punto para este día chris ya había fallecido y por lo tanto alguien más estaba intentando acceder y entre el 7 y el 10 de abril hubo cerca de 77 intentos para verificar si había señal sin embargo todos fallaron el 11 de abril hubo más actividad en el celular de chris pues igualmente alguien lo encendió e intentó checar si había señal pero de igual forma no se supo la contraseña así que no pudo acceder la última actividad fue una hora después de esto y luego el celular se apagó ahora pudieron realizar un total de 7 llamadas de emergencia de las cuales sólo una tuvo éxito pero se cortó al tener un segundo de llamada y aquí va lo raro que es la cámara el primero de abril tomaron fotos normales sobre el recorrido los expertos dicen que según las fotos y el sol las mujeres llegaron a la cumbre a la 1 pm y luego todo empeora hay una foto de chris que son en lugares posando en la división continental la última foto normal por así decirlo es de chris parada en una roca y esta ubicación está a una hora de la cumbre alejándose de donde debían regresar o sea estaban avanzando más y esto es lo raro porque caminarían aún más si tenía planeado solamente como que ir y regresar o bueno eso se cree para quedarle aún más para allá sobre todo cuando ya no había nada y después de esto no se tomaron fotos o sea absolutamente ninguna foto hasta el 8 de abril o sea siete días después ahora sí luego luego empezaron a tener problemas porque desde el primero de abril realizaron llamadas de emergencia cerca de las 4 pm quiere decir que llevaban siete días en problemas hasta que prendieron la cámara otra vez entre la 1 y las 4 de la mañana tomaron cerca de 90 fotos con flash algunas fotos son una roca con papel higiénico y un espejo en otra es una ramita como con envolturas de dulces y bolsas de plástico en otra es la parte posterior de la cabeza de chris cremer con sangre en la parte de la 100 y el resto de las fotos de hecho nunca fueron liberadas al público o sea imagínense y fueron 90 fotos ahora obviamente los expertos creen que las fotos tuvieron una razón en específico no es como que se tomaron nada más porque si hay un trasfondo en esto pero lo más alarmante y lo más raro es que una de las fotos fue borrada intencionalmente lo cual es bastante raro porque en las 90 fotos hay fotos desenfocadas hay fotos movidas hay fotos muy mal tomadas así que no es como que la calidad fuera algo importante no es como que salió mal entonces la voy a borrar porque igual todas las 90 fotos eran fotos mal tomadas así que porque borrar esta en específico y la imagen que falta es la 0509 entonces simplemente iba de 0508 a 05010 pero dónde está la foto 0509 y lo raro es que de hecho los expertos no pudieron recuperar esta foto de ninguna forma o sea creen que alguien se aseguró de borrar esta foto por completo que probablemente la borraron desde una computadora ahora la última ubicación de la que se sabe que estuvieron las chavas basado en las fotos es una parte que donde hay como un puente de monos por así decirlo o puente de los changos creo que también le dicen y esta es una zona bastante peligrosa prácticamente para cruzar de un lado a otro hay una cuerda para tus pies y dos cuerdas para que te sostengas con las manos pero incluso la gente local dicen que no se atreven tanto a pasar por ahí evitan esa ruta porque si es bastante peligroso sobre todo si hay condiciones de lluvia o cosas por el estilo es muy fácil que la gente se caiga o que haya un accidente así que ni siquiera los locales y gente que pasa por ahí muy seguido usan esa ruta así como que tan fácil o sea si le piensan y este puente de los changos está a seis horas de la división continental ahora obviamente pues después de encontrar la mochila buscaron nuevamente cerca del área en donde se encontró la mochila algo no sé qué tan inteligente sea pero la jefa de investigación que estuvo encargada de este caso no puso policías a investigar sino que puso a grupos de gente indígena y a tribus que vivían ahí lo cual entiendo que ellos conozcan mejor el área se sepan mejor mover por ahí pero en realidad no no saben nada de investigación y si contaminaron cosas de evidencia importante o no o sea no fue un movimiento muy inteligente creo yo mandarlos por lo menos sin expertos o sin más policías o sea la gente se queja mucho de este caso porque la policía hizo un trabajo terrible pero bueno los indígenas si pudieron encontrar algo más y encontraron los shorts de chris doblados cuidadosamente sobre una roca y eso también fue muy raro la cremallera estaba cerrada y estaban doblados perfectamente sobre una roca y esta piedra estaba a unos cuantos kilómetros de donde habían encontrado la mochila de lisane esto sí es algo raro pero de igual forma probablemente alguien se pudo haber encontrado los shorts no pensó nada extra y fue como ah bueno los dobló y los puso ahí puede ser una opción sin embargo no fue hasta después de dos meses que los indígenas empezaron a encontrar restos humanos el 19 de junio los indígenas con ayuda del guía local que les había dicho anteriormente encontraron una pelvis y una bota con un pie humano todavía adentro de la bota y esto fue encontrado en la orilla de un río a lo largo de culebra la pelvis se pudo comprobar que pertenecía a chris y la bota con el pie adherido pertenecía a lisane después también encontraron una bota de chris y otros restos cerca del río en total encontraron 33 huesos más sin embargo lo raro es que parecían estar en distintos estados de descomposición los huesos de lisane parecían estar en condiciones lógicas en base a el clima el lugar el tiempo fechas todo eso por otra parte los huesos de chris estaban tan blancos que los expertos dicen que parecía como si hubieran estado en cloro finalmente las autoridades concluyeron con que chris y lisane murieron en la culebra por algún accidente y luego sus restos fueron esparcidos en toda la jungla por carroñeros sin embargo incluyendo a los expertos muchísima gente no se creyó esta historia era muy simple como si fue un accidente y luego los animales exparcieron los huesos no tenían sentido muchísimas cosas y obviamente creen que simplemente estaban encubriendo algo para no afectar el turismo sin embargo los periodistas empezaron a sacar trapitos y sacaron información de víctimas anteriores que también habían desaparecido en la zona y que no habían tenido ninguna atención mediática de hecho más de dos docenas de desapariciones y asesinatos habían sucedido donde mismo y más de dos tercios de esto fueron después del 2014 es decir después de la desaparición de chris y lisane hubo muchísima controversia con la evidencia porque igual no se cuidó para nada en la mochila de hecho encontraron 33 huellas pero no pudieron registrar ninguna porque la policía no abrió un reporte de registro de huellas así que no se pudieron registrar y no se hizo nada con eso y pues como les digo la historia oficial fue que murieron por accidente pero no se podían explicar muchas cosas otras cosas no tenían sentido para facilitar un poquito todo porque a mí me gusta mucho como las cosas visuales entonces los voy a poner de una forma muy sencilla un mapa de todo y se los voy a explicar un poquito la línea roja que ven por ahí es donde las autoridades estuvieron buscando como pueden ver es un patrón muy cortito el punto naranja es donde empieza el sendero el pianista después el punto verde es la cumbre o la división continental esto quiere decir que para la una pm del primero de abril las chavos ya estaban ahí ya estaban en ese punto verde el diamantito blanco es la última foto normal entre comillas entonces para este punto de su caminata seguían bien estaban en un lugar que se llama la quebrada los dos puntos rojos que se ven son casas no se sabe por qué se marcaron o de quién son simplemente así lo marcaron el punto azul clarito es donde encontraron los shorts de chris que estaban doblados perfectamente el punto azul fuerte es donde se encontró la pelvis de chris y el zapato con el pie de lisane el punto rosa es donde se encontró la mochila de lisane finalmente el punto amarillo se encontró una costilla de chris pero como pueden ver ya está bastante lejos todas las cosas iban cada vez más retiradas siento que no tiene mucho sentido y como ven en donde se encontró la mayor parte de la evidencia y donde sucedió como todo lo raro la policía ni siquiera investigó por ahí ahora de los 33 huesos 28 pertenecían al pie izquierdo de lisane que estaba dentro del zapato lo demás era la pelvis la costilla y otro hueso más que encontraron ahora el cuerpo humano de un adulto en promedio tiene 206 huesos y me estás diciendo que sólo encontraron 33 huesos de los cuales 28 pertenecían a un pie izquierdo qué pasó con todos los demás huesos ahora ningún animal capaz de querer huesos o de querer restos humanos o sea un carroñero ningún animal es posible que llegara hasta ese punto donde se encontraron o sea en esa región en este en esa área donde se encontraron los huesos no hay ningún animal que coma restos humanos entonces no tiene sentido simplemente ahí no hay este tipo de animales aparte de que los huesos no tenían señales de trauma o marcas de mordeduras o raspones o algo que hubiera indicado que un animal estuvo comiendo ahora los expertos si creen que alguien utilizó cloro es bien conocido que el cloro pues lo utilizan muchas personas malas porque acelera el proceso de descomposición de un cuerpo y dicen que en base a todos simplemente la ciencia no puede comprobar que esto fue un accidente es imposible aparte de que donde estaba el resto de la ropa solamente se encontraron los shorts todo lo demás donde está y los zapatos estaban en extremas buenas condiciones tomen eso en cuenta o sea estuvieron siete días por lo menos siete días vivas caminando en una jungla donde llovía donde tuvieron que cruzar ríos y lagos donde había lodo donde muchísimas cosas y los zapatos estaban casi limpios es bastante raro es igual forma si fueron los animales los que atacaron a estas chavas porque no hay raspón o mordedura en los zapatos y como había dicho anteriormente tanto la mochila como sus pertenencias dentro de estaban en perfectas condiciones entonces eso tampoco tiene sentido si fueran los animales igual creo que no estaría en perfectas condiciones y qué tal de la lluvia cruzar por los ríos mínimo tendría señales de que la mochila estuvo mojada los celulares no funcionarían las cámaras tampoco los billetes habría señales de que de que pasó por algo en la mochila no sé si me explico y no estaba todo perfecto ahora porque los brasieres estaban guardados en las mochilas en una de las fotos se puede ver ligeramente que lo tenían puesto entonces por qué quitárselo se sabe que las condiciones de clima eran difíciles entonces por qué quitarse una prenda de ropa no tiene mucho sentido ahora las fotos en ese lapso de tiempo de 1 a 4 de la mañana porque no esperarse a que amaneciera después de todo faltaba como una hora o dos para que hubiera completamente luz de día hay diferentes razones que la gente cree una es que probablemente estaban utilizando el flash como guía para saber por dónde estaban caminando y alumbrar su camino sin embargo el flash cuando estás en total oscuridad porque en estos lugares o sea en serio es oscuridad de que no puedes ver ni tu mano en frente entonces cuando está todo completamente negro y luego flasheas creo que te da como cierta ceguera por así decirlo no literal pero si como que te aturde un poco y ni siquiera puedes ver bien entonces no sé qué tan efectivo sería esto y otra gente cree que lo usaron como para ahuyentar animales o ruidos que estaban escuchando que se estaban acercando entonces con el flash puedes ahuyentar eso o que igual escucharon a gente cerca ruidos o un helicóptero y estaban utilizando el flash como para avisar que ellas estaban ahí acerca de la contraseña para ese momento o chris ya estaba muerta así que no podían acceder a su celular o no estaba en un estado mental sano como para acordarse o ingresar la contraseña recordemos que tuvo un golpe en la cabeza en una de las fotos la foto ni siquiera está completa pero pasó eso entonces no sabemos si fue esto lo que causó eso y los expertos también dijeron que en base a todo condiciones de clima tiempo como ya había dicho en base a todos los cuerpos no debían o bueno los huesos no debían de ser encontrados así a menos que hubiera intervención humana ahora toquemos el tema de el guía no se sabe su nombre no salió al público porque él sigue trabajando en esto hasta la fecha y no es sospechoso entonces él sigue en eso sigue dando las caminatas y así entonces pues está protegido por así decirlo ahora de hecho este guía fue el que dijo que ellas habían ido al pianista cuando ellas nunca mencionaron que iban al pianista por lo menos no al guía entonces él como sabía si les había ofrecido un paquete y ellas lo rechazaron y le dijeron bueno mañana nos vamos para ir a tu rancho pero nunca le dijeron a ahorita vamos a ir a hacer la caminata solas entonces cómo es que él dedujo a fueron a el sendero del pianista y luego meterse a su casa y esculcar sus cosas eso sí fue algo raro creo que se metió en algunos problemas por eso pero igual lo dejaron libre y otra cosa es que su rancho estaba en dirección opuesta al sendero del pianista lo cual es bastante sketchy aparte de que hay muchas personas que han tomado recorridos con él y que han estado participando como en foros y cosas así hay mucha gente que dice que sólo le da recorridos o caminatas a niñas o a mujeres y que sintieron como vibras bastante raras que se sentían muy incómodas que como coqueteaba y simplemente era un ambiente muy raro el estar con él y aparte de que fue la última persona en verlas y el primero en encontrarlas lo cual es bastante raro por otra parte tenemos otra persona que es el taxista que es leo gonzález este fue el taxista que las llevó al sendero el pianista ahora leo realidad fue muy bueno y fue muy cooperador con la policía sin embargo un año después de encontrar los restos de las chavas el cuerpo de leo fue encontrado en un río cercano al área donde todo había sucedido esto es bastante extraño pudo haber sido que a lo mejor leo ese día escuchó algo que no debió de haber escuchado o vio algo que no debió de haber visto y alguien lo atrapó mucha gente cree que fueron los carteles de méxico sin embargo no no sé no no creo mucho en esta teoría hay otra teoría de gente que cree que pudieron haber sido las mismas tribus que probablemente fueron tribus caníbales y otra teoría podía ser que el guía ya supiera de alguna forma que iban a ir ellas al sendero y que las interceptará a mitad de camino por el mismo de que él sabía muy bien esta ruta entonces que a la mitad las interceptará y les dijera como ah saben que yo les termino de dar el recorrido yo las ayudo lo que sea y si a mí me pasara eso si sabes que es un guía local muy bueno muy reconocido y luego a la mitad viene y es como yo te termino de dar el recorrido sería como si o sea me lleves donde me lleves pues confío tú te sabes el camino tú haces esto de tu vida entonces probablemente que las interceptó a la mitad y les dijo eso y las chavas confiaron como bueno no está bien pero al contrario pues las fue alejando cada vez más y más pero pues de igual manera no hay forma de comprobar esto y pues eso sería prácticamente todo por el vídeo ustedes díganme qué piensan que creen que les pasó se me hace muy raro todo todo lo que les mencioné los brasieres la mochila las fotos las llamadas todo es muy raro igual no sé por qué no lanzaron todas las fotos al público quién sabe qué hay en esas fotos la foto borrada es bastante raro pero bueno ustedes díganme qué piensan que creen que fue lo que pasó comentenme algo porque ya saben que siempre los contesto un poco tarde pero les contesto en el like este vídeo suscríbanse por favor y nos vemos para otro vídeo bye